bueno amigos aquí les voy a presentar el programa watch y hair como pueden ver es un programa de que trata puedes ver vídeos y estos vídeos hay un círculo se pueden ver con un signo de dólar en donde cuando ves un vídeo se carga ahorita les voy a mostrar mi cuenta esta es mi cuenta actualmente tengo 10 mil monedas y 1,30 dólares este es mi código por si se quieren suscribir cuando se inscriban en la página les va a pedir un código invitado y directamente con este código les van a dar 1200 monedas bueno yo ya he visto todos los vídeos que tenía que ver hoy día ya no me va a cargar, entra con mi otra cuenta está como dicen aquí entrar su código de verificación de invitación ahí es donde tienen que poner el código lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios bueno esto es mi otra cuenta ahora le vamos a dar a algún vídeo y como pueden ver ahora mismo si ya está grabando ya está reproduciendo el vídeo y está cargando también como pueden ver el signo del dólar ese círculo amarillo cuando se llene nos van a dar 50 60 o 70 monedas de oro lo vamos a ver ahora bueno ya falta poco bueno como pueden ver me quedan 41 círculos puedo ver puedo llenar 100 círculos al día en esta cuenta tengo 37 centavos y eso sería todo también pueden ver vídeos cortos y demás cualquier duda que tengan me mandan un mensaje y yo encantado de responderles y no